Semana de películas súper taquilleras. ¿Cómo estás? Bienvenido al mundo del cine acá por la pantalla de Canal 10. Nosotros te vamos a contar cuáles son los estrenos que esta semana engalanan la cartelera local. Prestá mucha atención y estate muy atento porque esta semana no te lo podés perder. Tu mamá se llama Sara. Solías poner periódico en tus zapatos. Uno de los momentos cinematográficos más esperados del año está entre nosotros. El enfrentamiento entre los buenos. Tony Stark versus Steve Rogers en Capitán América 3 Guerra Civil. Los hermanos rusos arman un rompecabezas con un numeroso elenco de héroes dentro de un guión bien balanceado y con momentos de acción muy logrados. Quizás de los mejores que hemos visto en el último tiempo. Lo que no quiere decir que sea la mejor película de la Marvel, pero sí que logra el difícil propósito de entregar una gran cinta de superhéroes. Capitán América 3 Guerra Civil te va a dar lo que querés ver. Una película 100% pochoquera. En el 2002 una comedia romántica irrumpió en el mundo del cine mostrando la cultura griega. De por sí cosechó fanáticos en gran parte del planeta y con una gran recaudación, algo poco común dentro de este género. Mi gran boda griega vuelve. Con los mismos protagonistas y con una historia que sigue el camino de la planteada hace 14 años atrás. Nuevamente con guión de Nia Bardalos, quien también es la protagonista de la cinta, pero esta vez bajo la dirección de Kirk Jones, Mi gran boda griega 2 intenta captar al público que se enamoró de aquella historia y a todos los amantes de las comedias románticas. Solamente tenés que elegir qué película tenés ganas de ver esta semana. Nosotros ya tenemos la nuestra seleccionada y elegida. Vos también tenés que elegir con quién ir. Y nosotros te esperamos acá en la pantalla de Canal 10 con muchos más. Más estrenos de cine.